Quiero bailar perreando toda la noche con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Sorry baby Por la niña buena, por la niña mala Y por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo que se hace fatal Pero llega el viernes y me siento high, high Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera de vuelta Party la noche entera con todas mis nenas Dicen que la vida es buena, buena Es de fiesta con la casa llena Otra vez, salud porque la vida es buena, buena Es de fiesta con la casa llena Y este coro que te llega otra vez Quiero bailar perreando toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Debe decir sorry, perdón Con las babies No, 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 no Con las babies 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 isis Que la calle me espera La gente se entera Que yo estoy soltera de vuelta Que la calle me espera Que te feliz te lo forra Salud porque la vida es buena Buena vez, te fiesta con la casa llena Otra vez, salió porque la vida es buena Buena vez, te fiesta con la casa llena Y este coro que te lleva otra vez Quiero bailar, veremos toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Con las babies Con las babies